El senador Juan Manuel Fósil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras senadoras y senadores. Mucho gusto. Con su permiso, presidenta. Vamos adelante. El posicionamiento del PRD ante esta miscelánea fiscal del 2020 parte de una base responsable. Los ciudadanos mexicanos estamos obligados a pagar impuestos porque con ellos, con esos impuestos es que el gobierno puede sostener el gasto corriente y sostener las inversiones que se requieren hacer. De estos impuestos es, por cierto, no todo ese dinero de los impuestos se lo roban los gobiernos. Quiero dejarlo muy claro porque se hace muy fácil descalificar a otros gobiernos y creo que debemos ser más responsables también todos. Porque, por ejemplo, de todos los impuestos que capta nuestro país, de ahí se pagan a todos los maestros, de ahí se pagan las escuelas, se pagan los salones de clases, de ahí se pagan los hospitales, las medicinas, los doctores, enfermeras, carreteras, hospitales, palacios de gobierno, salarios, bonos, etcétera, de ese dinero. Así que hay una parte que puede haber de corrupción, pero la mayoría se está aplicando en el beneficio del pueblo de México. Pagar impuestos es una obligación y también tenemos el derecho como ciudadanos de exigir buenos resultados y buenos servicios. Así que no se molesten los que hoy están en el gobierno cuando el pueblo les exija mejores resultados, porque esta es parte de la obligación y derechos que tenemos como ciudadanos. Quiero comentarles que las disposiciones impulsadas por el titular del Ejecutivo, más extrañamente una serie de reservas que han pasado en la Cámara de Diputados de última hora, que pareciera que los diputados ayudan mucho a Hacienda a que le cobren más impuestos a los ciudadanos, algo que no se había visto en mucho tiempo. Esta ley de ingresos y la miscelánea fiscal son una clara muestra de un doble discurso que maneja este gobierno. Menciono lo anterior porque aunque el gobierno promete beneficios y cambios significativos para los más pobres, no es congruente con sus actos, ya que las propuestas que se plantean no sostienen esa postura. Pues ahora se quieren cobrar mayores impuestos a las personas que trabajan por Internet. Aquellas que utilizan sus propios medios para obtener un ingreso y subsistir, como son los choferes de Uber, los de Cabify, Didi y muchos más. O aquellos que rentan un cuarto en su casa o que rentan su casa, algunas viudas o algunas personas que rentan su departamento, su casa de mayor valor para irse a vivir una de menor valor y poder pagar sus gastos. A todas estas personas ahora se está planteando cobrarles impuestos a todos los que utilicen plataformas digitales para rentar o para dar un servicio a la gente. También, y esto es algo indebido, ilegal, se están planteando mayores retenciones de los ingresos a los que tenemos ahorros en los bancos y que somos formales. ¿A qué me refiero? Que se está aumentando el impuesto al capital, a los saldos que tengamos en el banco cuando se supone que el capital que tenemos ya pagó impuestos sobre la renta, ya cumplimos con nuestras obligaciones y se tendría que cobrar en todo caso el impuesto sobre el interés que esté ganando ese dinero. Se siente, se siente y con todo el debido respeto y corrección, les digo, se siente un terrorismo fiscal para los empresarios de este país, que son los que generan la mayor parte de la riqueza y son los que más contribuyen en términos fiscales para que este país pueda operar. Atrás quedó, recuerdo cuando se aprobó aquí la ley de la buena fe, donde íbamos a confiar en el ciudadano plenamente, que ahora sí el gobierno estaba cambiando, y ahora resulta que todos los que tienen una actividad empresarial chica, mediano o grande, todos son ya prácticamente tratados como delincuentes. Esto obviamente va a generar problemas para la inversión y para el pago de impuestos. Se estaba planteando, y al parecer ya lo van a retirar, mayores cobros por el uso del agua a la agroindustria. Miren, con todo respeto, ya no se está apoyando a la agroindustria con dinero público y ahora todavía le queríamos subir el costo al agua, pues esto es un contrasentido. ¿Cómo va a crecer la producción si le estamos dejando de apoyar y además cobrando más impuestos? Hemos propuesto también que se deje de dar dinero público al deporte privado y además homologar, estas son propuestas del PRD, y homologar el impuesto fronterizo al sur del país para reactivar su economía ante el incremento migratorio que estamos recibiendo de Centroamérica. Dicho lo anterior, y bueno, estas propuestas no han sido tomadas en cuenta, dicho lo anterior, yo les pregunto dónde está el cambio que prometen, o mejor aún, cómo piensan revertir la dura situación económica mundial y la particular de nuestro país que está empezando a manifestar una falta de fuerza para crecer en su economía y obviamente esto genere problemas para la generación de empleos y de prestaciones sociales. Bien, en particular el día de hoy quiero señalar tres puntos concretos con los que estamos en contra y que tanto la miscelánea como la ley de ingresos actualmente contienen. El primer punto es que consideramos que la reforma del Código Fiscal es excesiva porque en su afán de querer luchar contra las empresas factureras daña a los contribuyentes también. El nuevo artículo 5a le dará facultad a la autoridad para reclasificar o declarar inexistentes actos jurídicos con una arbitrariedad total a criterios de los funcionarios públicos. Eso no es correcto y generará problemas más adelante. Estamos a favor de castigar a los que emiten facturas falsas, sin embargo, estamos rotundamente en contra de que las empresas ahora sean supervisores, tengan que verificar por cuenta propia si las facturas que adquieren son falsas o no, puesto que eso no es su responsabilidad. Máxime que ya hoy Hacienda es quien da el permiso para la facturación y si no te da el permiso pues no puedes facturar. Así que la responsabilidad tiene que ser del gobierno y no del contribuyente. Por eso esta medida es injusta y poco clara, pues no brinda seguridad ni certeza jurídica para todos los que pagamos impuestos. Asimismo, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar la tesis que diversos tribunales colegiados han realizado en materia del derecho al mínimo vital. Este mínimo vital es el ingreso mínimo que debe tener una familia para poder sacar sus gastos y tener un nivel de bienestar también mínimo. Las medidas que están creando un nuevo capítulo a la ley del impuesto sobre la renta para las plataformas digitales Uber, Didi, Sindelantal, Airbnb, Netflix, etcétera, ahora increíblemente les van a cobrar a las personas que ganen desde mil 500 pesos en adelante, mil 500 pesos que es de ingreso al mes, nada, pero ya les vamos a agravar con impuestos. Se generará un efecto nocivo para las personas físicas que son las que menos tienen. Esto quiere decir que el impuesto recaerá directamente de manera discrecional sobre los ciudadanos que trabajan en estas plataformas como choferes de Uber, de Cabify, Didi, etcétera, personas que rentan su casa a través de plataformas como Airbnb y que es su único ingreso de subsistencia o los repartidores de comida que vemos en bicicletas, en motos, ahora también van a pagar impuestos y en contrapartida no gozan de ninguna prestación laboral ni seguridad social, ahora también tendrán que pagar impuestos. Sube la gasolina, la paga el ciudadano, suben los impuestos, la paga el ciudadano, bajan la reducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas y eso aumenta el costo para las empresas, así que lo va a pagar el ciudadano. Lo que están haciendo es que vaya a haber menos consumo, menos venta más adelante. En consecuencia, lo que proponemos es que se respete el derecho a una vida digna y hacienda exente de impuestos a las personas físicas que están incluidas en este capítulo, que reciben un ingreso menor a la línea de bienestar. La propuesta del Coneval, según un estudio profundo que han hecho, esta línea del bienestar equivale a 12 mil 500 pesos. Por último, la postura del PRD será velar por el bien del país, pero aún con mayor ahínco por el bien de los más desaventajados. Por ende, proponemos la introducción de tasas diferenciadas en la frontera sur de México para aliviar las fuertes presiones que están habiendo, así como la han hecho en el norte, que también lo hagan en el sur, particularmente en los municipios que tienen frontera con Guatemala y Belice, debido al drástico incremento del flujo migratorio en los últimos meses y que está tendiendo a considerar a México como un país de destino y no de tránsito, como históricamente ha sucedido. En esta medida buscamos homologar el decreto de las exenciones fiscales publicado por el Ejecutivo Federal en 2018 para que los impuestos queden de la siguiente forma, que ahora se reduzca el 8 por ciento del impuesto al valor agregado en la frontera sur y se genere un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta. Consideramos que estas observaciones y modificaciones propuestas cumplen con criterios que promoverán una mayor confianza en la inversión privada, que se traducirá en un mayor crecimiento económico y que van en la línea de una justicia social que México tanto anhela. Esto es cuanto, compañeras y compañeros, y esperamos que podamos hacer las modificaciones, que no hagamos oídos sordos a las propuestas buenas que tienen muchos compañeros senadoras y senadores, porque es así como podemos realmente ayudar a que este país salga adelante. Muchas gracias. Gracias, senador Juan Manuel Fosil Pérez. Gracias, senador Juan Manuel Fosil Pérez.